Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 2, la arquitectura del sistema operativo Android. El sistema Android es una pila de software para dispositivos móviles, la cual se encuentra compuesto por un sistema operativo, una capa Midware y un conjunto de aplicaciones básicas. Android provee una plataforma de desarrollo abierto y ofrece a los desarrolladores la capacidad de crear aplicaciones ricas e innovadoras. Además, permite tomar las ventajas que ofrece el hardware del dispositivo para mejorar las aplicaciones. Como desarrolladores, se tiene total acceso a las APIs del framework, ya que la arquitectura en Android está diseñada para simplificar el rehuso de los componentes, así como APIs para el control de los dispositivos, para conectividad, sensores, entre otros. A continuación, se menciona una breve explicación sobre las características de cada capa de la arquitectura. Empezando con el kernel de Linux, esta primer capa de la arquitectura, el núcleo del sistema operativo Android, está basado en la versión 2.6 del kernel de Linux, similar al que puede ser encontrado en cualquier distribución de Linux como Ubuntu, solo que adaptado a las características del hardware en el que se ejecuta Android, es decir, adaptado a dispositivos móviles. El núcleo actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de las capas de la arquitectura. El desarrollador no tiene acceso directo a esta capa. Para poder ingresar a ella, debe utilizar las bibliotecas disponibles en capas superiores. De esta forma, también se evita tener que conocer las características precisas de cada dispositivo. Por ejemplo, si se requiere hacer uso de la cámara, el sistema operativo se encarga de utilizar la que incluye el equipo, sea cual sea. Para cada elemento de hardware del dispositivo, existe un controlador, también llamado drivers, dentro del kernel, que puede utilizarse desde el software. Otra de las tareas del kernel es la de gestionar los diferentes recursos del dispositivo, como la energía y la memoria. También se encarga de la gestión del sistema operativo, como los procesos, la red, entre otros. La siguiente capa es la capa de las bibliotecas o libraries. Estas se sitúa justo sobre el kernel. La componen las bibliotecas nativas de Android. Estas están escritas en C o C++ y compiladas para la arquitectura hardware específica de cada dispositivo. Normalmente están hechas por el fabricante, quien también se encarga de instalarlas en el dispositivo antes de ponerlo a la venta. El objetivo de las bibliotecas es proporcionar funcionalidad a las aplicaciones para tareas que se repiten con frecuencia, evitando tener que codificar cada vez y garantizando que las tareas se lleven a cabo de forma más eficiente. Entre las bibliotecas incluidas habitualmente encontramos OpenGL, bibliotecas multimedia, WebKit, cifrado de comunicaciones, FreeType, SQLite, entre otras. Android Runtime, también conocido como entorno de ejecución. El entorno de ejecución de Android no se considera una capa como tal, dado que también está formado por bibliotecas. Aquí se encuentran todas las bibliotecas con las funcionalidades habituales de Java, así como otras específicas de Android. El componente principal del entorno de ejecución de Android es la máquina virtual. Las aplicaciones se codifican en Java y son compiladas en un formato específico para que esta máquina virtual las ejecute. La ventaja de esto es que las aplicaciones se compilan una única vez y de esta forma están listas para distribuirse con la total garantía de que podrán ejecutarse en cualquier dispositivo Android que disponga de la versión mínima del sistema operativo que requiere la aplicación. Cabe aclarar que la máquina virtual de Android es una variación de la máquina virtual de Java, por lo que no es compatible con el bytecode Java. Java se usa únicamente como lenguaje de programación y los ejecutables que se generan con el SDK de Android tienen la extensión DEX, que es específico para la máquina virtual de Android. Este es el motivo por el cual no podemos correr aplicaciones Java en Android ni viceversa. Application Framework o Marco de Aplicaciones Es la siguiente capa y está formada por todas las clases y servicios que utilizan directamente las aplicaciones para realizar sus funciones. La mayoría de los componentes de esta capa son bibliotecas Java que acceden a los recursos de las capas inferiores a través de la máquina virtual. Algunos de los componentes más importantes son los siguientes. Activity Manager Es el encargado de administrar la pila de actividades de la aplicación así como su ciclo de vida. Content Provider Esta librería crea una capa que encapsula los datos que se compartirán entre aplicaciones para poder tener control sobre cómo se accede a la información. Notification Manager es el encargado de englobar todos los servicios para notificar el usuario cuando algo requiere su atención, mostrando alertas en la barra de estado. Un dato importante es que esta biblioteca también permite el acceso a elementos como el sonido, vibrador o utilizar el foco LED del dispositivo en caso de tenerlo. Location Manager permite determinar la posición geográfica del dispositivo Android mediante GPS o redes disponibles y de esta manera trabajar en conjunto con mapas. Cámara Con esta biblioteca podemos hacer uso de la o las cámaras del dispositivo para poder tomar fotos y grabar video. Multimedia Es el encargado de permitir la reproducción de audio, video e imágenes dentro del dispositivo. Application o aplicaciones En la última capa se incluyen todas las aplicaciones del dispositivo, tanto las que tienen interfaz de usuario como las que no. Las nativas que son programadas en C o C++ Y las administradas que son programadas en Java Las que vienen preinstaladas en el dispositivo Y aquellas que el usuario ha instalado posteriormente En esta capa podemos encontrar una de las principales aplicaciones Llamada Launcher o Lanzador Esta aplicación nos permite ejecutar otras aplicaciones mediante una lista Y mostrando diferentes escritorios donde se pueden colocar accesos directos a aplicaciones E incluso widgets que son también aplicaciones que se encuentran en esta capa Hablemos un poco más sobre la máquina virtual de Android La versión de Android 4.4.4 También conocida como Android KitKat Tuvo un cambio muy importante en la máquina virtual del sistema operativo Ya que incorporó dos versiones de una máquina virtual Dalvik se encontraba de manera predeterminada Y ART como alternativa Hasta antes de la versión 4.4.4 La única máquina virtual incluida en los dispositivos que ejecutaban Android era Dalvik Esta versión de la máquina intérprete estuvo presente en Android desde la versión 2.2 Y a partir de Android 5.0 o Android Lollipop Desaparece para darle control total a ART Dalvik es una máquina virtual intérprete Que ejecuta archivos con extensión DEX Un formato optimizado para el almacenamiento eficiente Y la ejecución mapeable en memoria Su objetivo fundamental es el mismo que cualquier máquina virtual Permitir que el código sea compilado a un bytecode independiente de la máquina En la que se va a ejecutar Y la máquina virtual interpreta este bytecode a la hora de ejecutar el programa Dalvik está basado en un tipo de compilación llamado JIT Use in type Por lo que cada vez que se ejecuta una aplicación en el dispositivo La parte del código requerida va a ser compilada a código máquina en ese momento A medida que se utiliza la aplicación y se avanza en ella El código adicional va a ser compilado y almacenado en caché Para poder reutilizarlo posteriormente mientras la aplicación está en ejecución ART, por otro lado, compila el lenguaje intérprete bytecode En un archivo binario dependiente del sistema Todo el código de la aplicación será precompilado durante la instalación de la misma Es decir, solo una vez Eliminando así el retraso que se puede observar cuando una aplicación es ejecutada en un dispositivo con Dalvik A este proceso de precompilado se le conoce como Out o Hate of Time Dejando de lado el potencial aumento de velocidad en la ejecución de las aplicaciones El uso de ART proporciona un beneficio secundario muy importante Como ART ejecuta código máquina directamente de la aplicación No hace uso extenso del CPU, como en el caso de JIT Por lo que implica menos consumo de batería del dispositivo A lo largo del curso en Android se mostrará también algunos consejos y mejores prácticas Para no depender únicamente de la máquina virtual a la hora de hablar de rendimiento en aplicaciones Procesos en Android En la mayoría de los escenarios una aplicación Android es ejecutada en su propio proceso y con sus propios recursos Este proceso Linux es creado para la aplicación cuando es ejecutada Y seguirá corriendo hasta que no sea necesario o el sistema operativo reclame los recursos para que otra aplicación pueda ser ejecutada El tiempo de vida de un proceso en Android es manejado por el sistema operativo Basándose en las necesidades del usuario Los recursos disponibles, entre otras cosas Si tenemos una aplicación que está consumiendo muchos recursos y arrancamos otra nueva aplicación El sistema operativo probablemente le diga a la aplicación que se encontraba en segundo plano Que libere todos los recursos que pueda Y si es necesario, se cerrará En Android los recursos son normalmente muy limitados Es por esto que el sistema debe tener más control sobre las aplicaciones que en programas de escritorio El sistema operativo puede decidir eliminar un proceso en el mismo punto cuando la memoria es baja Y se requiere memoria por otros procesos que están sirviendo al usuario Los componentes de la aplicación que están corriendo en el proceso que se apagó Son consecuentemente destruidos y cuando se queda pendiente trabajo para ellos Se inicia un nuevo proceso al recuperar recursos Para realizar este trabajo de manera eficiente y ordenada Android utiliza un sistema de jerarquías de importancia En el cual categoriza cada proceso que se inicia en base a los componentes que se ejecutan en ese proceso Y en el estado de los mismos Por ejemplo, los de importancia más baja se eliminan primero El sistema de jerarquías de importancia cuenta con 5 niveles Y son los siguientes Proceso en primer plan También conocido como Foregrum Process Se trata de un proceso que es requerido para lo que el usuario está haciendo actualmente Aloja una actividad que se muestra en primer plano en pantalla y con la cual el usuario está interactuando en ese momento Por lo regular habrá muy pocos procesos de este tipo corriendo a la vez en el sistema Y son aquellos que se eliminan como última opción si la memoria se encuentra en un estado crítico Que ni matando el resto de los procesos se tendrán los recursos necesarios El siguiente nivel se trata de los procesos visibles o Visible Process Es un proceso que no tiene componentes en primer plano Pero que puede afectar lo que el usuario ve en pantalla Un ejemplo común de este tipo de procesos puede ser la aplicación de correo En la cual damos clic en algún enlace de interés Lo que provoca que se ejecute o se abra un navegador Este pasaría a ser el proceso en primer plano Dejando a la aplicación de correo en un concepto de Visible Process Este tipo de procesos se cerrará únicamente cuando el sistema no tenga los recursos necesarios Para mantener todos los procesos que están en primer plano Procesos de servicio o Service Process Estos procesos se encargan de realizar tareas en segundo plano Que normalmente son importantes para el usuario Por ejemplo, para conexiones con servidores, actualización del GPS, reproductor de música, entre otros Por lo que el sistema nunca va a liquidar un proceso de servicio A menos que sea necesario para mantener vivos todos los procesos visibles y en primer plano Los procesos en segundo plano o Backload Process Se trata de un tipo de proceso que contiene una actividad que no está siendo utilizada Ni es visible actualmente para el usuario No tiene gran importancia Los programas que ejecutó el usuario hace tiempo y no se han vuelto a usar Pasan a estar en Backload Es importante que cuando una aplicación pase a segundo plano El sistema libere en medida de lo posible todos los recursos que pueda para que su rendimiento sea óptimo Por último tenemos los procesos vacíos Entra en esta categoría un proceso que no contiene ningún componente activo de la aplicación Y que solo está creado para fines de almacenamiento en caché O para mejorar el tiempo de arranque de un componente la próxima vez que se ejecute En la siguiente sesión hablaremos sobre los componentes de una aplicación Las actividades, las intenciones, los servicios, broadcast, entre otros También estaremos hablando sobre el ciclo de vida de una actividad que es muy importante Como tarea se queda repasar la arquitectura del sistema operativo Android Así como investigar más sobre las diferencias entre Dalvik y ART Se recomienda repasar la jerarquía de procesos ya que es muy útil al momento de trabajar con este sistema operativo